¿Le pasará algo a Romeo y Julieta? Hola, yo soy Mercurio, un amigo de Romeo. Y hoy les voy a hacer un resumen de la obra de... ¡Romeo y Julieta! El resumen es minúsculo, pequeño. Aquí lo saco. Empiezo. Esta es la historia de dos enamorados que sus familias están peleando. No se sabe cómo inició esta pelea, pero ahora tampoco sabemos cómo pararla. Mejor que vean esto con sus propios ojos. A ver, ¿qué hora es? ¡Oh! Se me han pasado dos minutos de la hora de la merienda. ¡Adiós, adiós, mi boy! Hoy no apetece ir al gran baile de máscara. Me prepararé e iré para allá. ¡Qué ganas tengo de ir al baile de máscara! ¡Qué bien! ¡Oh, por Dios! ¡Qué chico tan guapo! ¡Creo que esta noche voy a ligar un poco! ¿Me concedería el honor de bailar conmigo? ¡Claro que sí! Voy a morir al baile, por favor. ¡Espérame aquí! Hoy tengo unos anillos de repuesto. Puede que me baste alguno. ¡Oh, por Dios! Es el hombre de mi vida. Ojalá que me pida casarme. ¡Ya estoy aquí! Julieta, quería pedirte algo muy emocionante. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Nadiegas más! ¡Pero, pero hoy no tengo helado! ¡Y cuando soy triste necesito comer helado! ¡Helado! ¡Pero lo que me voy a decir es que ¡claro que sí! ¡Qué bien! Aquí tienes tu oliva. Como ya sabes, nuestra familia está peleada. Y no le podemos decir nada. O sea que... ¡Claro que no! No le diré nada. Vale. ¡Hasta mañana! ¡Romeo! ¡Julieta! Hace un día, en 5 minutos y 10 segundos, que no nos vemos. ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! Y yo... Tenemos un problema de los gordos. Como ya sabes, nuestra familia está peleada. Y ellos no saben que estamos casados. Entonces me quieren casar como otro hombre. ¿Cómo puede hacer eso? Convenza a tu madre de que no. ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, bomboncito mío. Mañana nos vemos. Hasta mañana. ¿Qué puedo hacer? Claro, puedo ir a la tienda de magia y comprar un hechizo que solo duele un día y envenenarme. Y mi madre pensará que estoy muerta y después me escaparé con Romeo, más allá de la ciudad, para tener nuestra casa con perros y animales. Voy a ir a comprarlo. Hola, sí, soy un amigo de Julieta. ¿Cómo? ¿Cómo que Julieta está muerto? Ya voy para allá. ¡Julieta! ¡Julieta! No puedo con este dolor. Me envenenaré contigo. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! Ahora en serio, ¡adiós! ¡Oh, has tenido el hechizo de un... de... el envenenamiento de un día! ¡Ay, ya por qué irme con Romeo para hacernos que a casa más allá de la ciudad! ¡Romeo! Pero, ¿qué has hecho? Te... te envié una carta diciéndote que era todo de mentira. Pero, ¿qué has hecho, Romeo? ¡Ay, Dios! Yo no puedo vivir con este dolor. ¿Con quién me casaré ahora? ¡Ay! ¿Y con quién estaré en mi casa de mis perros? Eh... Yo no puedo con este dolor. Me mataré con él. ¡Adiós, gente! ¡Adiós, mundo! Bueno, esperemos que les haya gustado esta obra de este monólogo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!